Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Conectar luego del remate de zurda de Carlos Disqua. Cuando ataca México, gol de México. Ha marcado ahora Dam el 2 a 0. El recién ingresado Dam en un contragolpe marca el 2 a 0. ¿Con qué facilidad, Samuel? Demasiada facilidad. Ahí hay que frenarlo, ahí Emilio se confía, no en exceso. Gana a Down y parece que va a rezagar y lo que hace es rematar a portería descontrolando totalmente a Noel Valladares. Realmente de una gran ventaja ahí a Honduras. Una pelota que la pudo haber sacado de esa zona. Y Down que acaba de ingresar, o sea los que ingresaron son los que hacen los goles. Sí, cartón amarillo por desnudarse, el muchachito Dam. Yo creo que es primer gol en la selección mexicana. Ahí parece que va a rezagar y le sale, mira, no. Si lo hizo pensado, realmente este es un golazo. Sí, eludió a Emilio. No, mira, es que con la vista lo engaña, ¿no? Le va a rezagar y se la... Sí, lo engaña con la vista y le remata. Tremendo, tremendo lo que acaba de hacer Down. Así que México ahora gana por 2 a 0. Pero la vida no termina con un partido de fútbol. Para nada. O sea, hay otros deportes también. Hay otros deportes también.